¡Suscríbete al canal! ¿La llamada? ¿Qué pasó? No sé, dice que se está escuchando hace rato y que quería hablar con nosotros A ver, ¿Hola? Hola, hola ¿Hola? Buen día ¿Sí? ¿Quién habla? Gordon, Gordon Shumway ¡No! ¡Hola! ¿Es el mismísimo Alf? Perdón que lo diga, ¿sí? Sí, el mismo que viste calza Más bien que no viste, que no calza, pero que sí usa pelo Escúchame, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir Alf o Gordon? ¿Qué preferís? No, no, dime Alf, todo el mundo me conoce así ¡Qué grande! No puedo creer que estemos hablando con Alf tantas tardes ¿Qué haces, Alf? ¿Escuchás desde mi balcón? Eh, no, escucho desde mi nave No Muy bien Perdón que me ría, pero me causa mucha gracia No puedo creer estar hablando con Alf Decime, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás ahora? Ah, bueno, después de que ya los Tanner tuvieron que donarme a la NASA Sí Bueno, yo me escapé de la NASA ¿En serio? Y construí una nave nueva Sí Y estoy actualmente como guardián de órbita aquí en la Tierra ¿Estás como guardián de órbita? ¿De órbita? Ah, sí Estoy vigilando que no se acerquen extraterrestres perniciosos ¿En serio? Sí, el único así puedo ser yo No Y de Willy que supiste algo más Porque anduvo en algo medio extraño, ¿no? ¿Pudiste tener contacto o no? Sí, de Willy La triste noticia es que ¿Hola, hola? Sí Willy Willy Pues el Willy Willy ya está tocando el arpa No ¿En serio? Sí Pobrecito Willy Sí, tenés razón Pero bueno, ya era lógico porque ya tenía cierta edad Sí Pero quedaron buenos Y decime, ¿y de Brian? ¿Supiste algo? Eh, de Brian, ahí anda de Brian por la vida ¿Y suertudo? ¿Cómo estás? Decime, ¿seguís con esa placa fuerte? Ah, suertudo A suertudo no lo encuentro Ya me lo hubiera comido ¡No! Me da miedo O sea, que vos estás en tu nave espacial Escuchándonos ¡Qué bárbaro! No puedo creerlo Así es Yo escucho desde mi balcón Con mucha frecuencia ¡Qué grande! Estamos hablando nada más y nada menos Con Gordon Shumay O mejor dicho, con Alf Nos acompañó muchísimas tardes Esto es en sí En serio No es en broma Estamos hablando nada más y nada menos Que con un actor de doblaje Carlos II Desde México Nos está atendiendo muy gentilmente Hola, Carlos ¿Cómo estás? Hola Digo, hola ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenos días Buenas tardes Allá me imagino que ya son Son las doce y media Doce y trece Ya son tardes Llevamos un par de horas de diferencia Acá son las diez treinta de la mañana Te hicimos madrugada Me da mucho gusto saludarles Saludarles allá en Argentina Acabo de estar recientemente Hace poco menos O poco más de un mes Ajá En Argentina En la Ureshi Fest Ajá Invitado por un querido amigo Joel Silva Ajá Y estuvimos por allá Varios actores de doblaje Entre ellos yo Y la verdad es que me la pasé feliz Hice muy buenos amigos allá Y espero regresar pronto Tengo por ahí una invitación En julio Para regresar en julio A finales de julio Ajá Todo todavía no lo confirmamos Todavía hay algunos detalles Que estamos ultimando Para ya poder estar En aquella presentación Ajá Y pues poder volver a estar allá Y esta vez que vaya yo a Argentina Ajá Como en esta ocasión Iba yo un poquito ajustado de tiempo Ajá No pude conocer más que Buenos Aires Y me han hablado maravillas de Bariloche Sí Tengo unos queridos amigos que viven en Córdoba Otros en Puerto Madryn Ajá Así que yo creo que me tomaría Más días allá en Argentina Para estar conociendo estos lugares Quiero ir a ver a las ballenas Allá en Puerto Madryn No sé si sea Tiempo de ballenas por allá Sí, sí Pero ¿Sí? Sí, sí, sí Más para la época de vos vengas Julio, agosto Ya va a haber Ah, en julio Perfecto Sí, sí Porque tengo una familia muy querida por allá Que son los Viñas Vizcardi Por si los están escuchando Les mando un gran saludo Ojalá Allá es una familia queridísima para nosotros Yo tengo también acá en México un par de programas de radio vía internet Ajá Y esta familia ha sido seguidora de nosotros ya desde algún tiempo Ajá Y nos hemos hecho muy buenos amigos Vinieron acá a México a visitarnos Ajá Y bueno, los paseamos todo lo que pudimos Toda la familia digital que nos llamamos Claro La estación es digital media radio Estamos Y la familia digital Nos encargamos de pasearlos De acompañarlos Ajá Una verdadera fiesta que hicimos aquí Que vinieron los papás y una hija Vinieron Dardo Viñas, Marisa Vizcardi Y su hija Nair Viñas Vizcardi Vieron por acá Entonces, la verdad, nos la pasamos muy divertidos Y también tengo muchas ganas de ir a conocer Puerto Madryn Y bueno, estas dos ciudades que todo el mundo me ha platicado Que son hermosas Muy lindas Y Córdoba Estamos hablando, vía Skype Con Carlos II Bravo Él es actor de doblaje Locutor, conductor, publicista mexicano ¿En qué parte de México estás, Carlos, ahora? ¿En el Distrito Federal? Ah, en el DF Bien, bien, bien En el DF Bien A ver, si recién prendés Radio Oasis Esto es desde mi balcón Te decía Él es actor de doblaje Y ha hecho varias voces Y muy importantes voces Una de ellas es la de Alf Pero a su vez Hay dos más ¿No es cierto, Carlos? ¿Tenés dos amigos más? Hay varias más Entre ellas también hay dos A las cuales yo les tengo un muy especial cariño Sí Que es la voz de un muñequito Un juguete Ajá Que dice Hola, ¿cómo están? Buenos días Saludos desde aquí Desde el cuarto de Andy Qué bueno que nos están escuchando Y los saluda su amigo Woody Ahí está, Woody Nada más y nada menos Que ese cobo es de Toy Story Vestido amarillo y pantalón azul Impresionante ¿Y qué otro? Que yo, por ejemplo Tengo una nena de tres años Amparo y Felicitas O acá El Colo Un amigo también De sus nenes Y el Paladín Martín también tenemos Y estamos viendo constantemente Disney Junior Hay un personaje, Carlos Que vos haces Que nos acompaña Varias tardes ¿Qué cuál es? Oh, sí ¿Cómo están todos por allá? Qué bueno que nos están escuchando Les saluda su amigo Goofy Desde aquí, desde Goofylandia Ese es medio difícil, ¿no? De hacer Goofy la voz ¿Cómo haces esas voces, Carlos? Es complicada la técnica, digamos Pero así resumiendola La forma en que yo la hago Porque hay otros actores Que han hecho también la voz de Goofy No soy el único Ajá En los orígenes La primera voz de Goofy Fue Don Edmundo Santos Ajá Que para mí es uno de los personajes Más importantes del doblaje Hecho en México Desde hace muchos años Ajá Si no es que es el más importante Para mí lo es Pero es de los más importantes Él fue el primer Goofy Luego Don Francisco Colmenero Fue el segundo Goofy Ajá En mi caso yo soy el tercer Goofy Y en la actualidad La voz de Goofy la hace Mario Filio Pero mi Goofy es un tanto cuanto diferente Al que hacía Don Pancho O al que hace actualmente Mario Ajá Yo me río de otra forma Y digamos que igualo al Goofy norteamericano Ajá Que habla así, que es Bill Farmer Que también, mira, le hace así Y la risa es Es una risa apoyada en el diafragma Con proyección hacia el paladar blando Y con una columna de aire contenida Al mismo tiempo Por el manejar el diafragma Y al final, cuando termina Termina con el ¿Sí? Que es una forma de Muy especial De terminar la risa Que tiene el actor norteamericano Que interpreta a Goofy Ajá Entonces Esto es basado en una técnica De canto operístico Que yo he tomado clases de canto de ópera Tomé Hace muchos años Tomé muchos años de clases de ópera He cantado varias óperas Y apoyándome en eso Fue que logré Hacer esa Pues llamemos Clonar la voz de Goofy Del actor norteamericano Bill Farmer Por eso es que fue Que en un casting Que se hizo Ya hace algunos años Se hizo un casting exhaustivo Muy grande Ahí fue donde Logré yo quedarme Con esto De la voz de Goofy A invitación del propio Don Francisco Colmenero Que me dijo Que Que Iban a cambiar la voz de Goofy Y yo le dije Pero pues como Si usted lleva Muchísimos años haciéndolo Para mí usted es Goofy Y me dijo Que no Que de todas maneras Los estudios Disney Querían cambiar la voz Y que Pues estaban buscando A una persona Que igualara la voz Del actor norteamericano Que por favor fuera Yo al principio Me negué a ir Pero Total Las palabras de Don Pancho Me convencieron Me presenté al casting Y bueno pues Yo tuve La Ya no sé si La buena suerte La mala suerte Yo me saqué El 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 tigre En la rifa Claro De interpretar La voz de Goofy Con todo el dolor De mi corazón Porque pues estaba yo Digamos que Quitando Pero No era yo El que lo estaba quitando Sin embargo Me tocó el honor De 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 Sustituir A una leyenda Enorme Del doblaje Mexicano Que es Don Pancho Colmenero Entonces bueno pues Me quedé yo Y estuve varios años Haciéndolo Hice las películas De Goofy Goofy Movie Goofy Movie 2 Varios programas Incluso La serie esta De House of Mouse Donde Donde también sale Goofy Si si Hacía yo ahí A un personaje más Que era el micrófono Mike Microfono Mike Era el anunciador De la De la serie Ajá Y pues bueno Goofy es uno de los personajes Más entrañables Puesto que Le puse un toque Sello Un tanto cuanto personal A cada uno de mis personajes Procuro darles un sello personal Para que se distingan De los demás Claro No hacer nada más Una imitación Sino darles un poquito De lo que De lo que yo creo Que le va al personaje Y he tenido la fortuna De que los directores Me han dejado Darles ese sello A personajes En este caso Woody Pues es muy Muy hecho A mi forma De 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 trabajarlo En el caso de Alf También es totalmente Una voz Completamente diferente A la voz norteamericana Y la forma de hablar Y algunas bromas Y muchos de los chistes Que dicen Se dicen en la serie Pues son invención Del equipo De trabajo mexicano Ajá Y bueno Hay un personaje más Que también tiene un sello Muy particular mío Que también es muy conocido Que se llama Piccolo De la serie de Dragon Ball Que como sería Piccolo Los fans Del anime japonés Reconocerán A este que dice Buenos días A bandijas Que bueno que están Por aquí Escuchándonos Les habla el gran Piccolo Daimau Que grande Y soy el extraterrestre Más malvado De este planeta Y voy a destruirlos A todos Con un Makan Kusapo Que grande Carlos Carlos Mi nombre es Gabriel Los saludo Y le agradezco Porque mi hijo Tiene 8 años Es fanático De Piccolo Me vuelve loco Carlos Además Usted es un número uno Como otros colegas ¿Por qué desde México Salen los mejores Actores de doblaje? Carlos Cuéntenos un poquito Mira Bueno Buenos días Yo supongo Que tenemos Algunas ventajas Pero Más bien Ventajas Por el hecho De que En México Se hace un doblaje Y nuestro acento Es un poco menos Marcado Que la mayoría De los acentos Latinos En toda América Latina Son muy remarcados Otros acentos Y nosotros También decimos Todas las letras Si se fijan Cuando estoy hablando Todas las letras Las estamos diciendo Las estoy diciendo Y no tengo Un Un Digamos Acento Demasiado Marcado A pesar de que A veces Nos ponen acento Así como si fuéramos Norteños Que hablamos Los mexicanos Pero solo en una parte Se habla así Claro Sí Ese es Yo supongo Que parte De lo que ha logrado Darle Supremacía A México Sobre cualquier Otro país Por el acento Que se le llama Actualmente Se le llama Acento neutro Pero el acento neutro No existe Porque Lo que tratan de hacer Es imitar mucho El acento mexicano El que hacemos nosotros Acá en México No puede existir Un acento neutro Porque no hay un país Que sea neutro Que no tenga un acento No existe eso Es una falacia Que se ha inventado Y se le llama Te enseñamos a hablar neutro No Les enseñan a hablar Con acento mexicano De los actores Que hacemos el doblaje Que no tenemos Un acento tan marcado Y que es aceptado En toda América Latina Y que por tantos años Desde que se inició El doblaje Hace más de 60 años Acá en México Que se inició A hacer doblaje Y no propiamente En México Sino que la primera vez Que se hizo doblaje Con actores mexicanos Fue en Nueva York Pero esto Nos ha dado Pues cierta Prevalescencia Digamos Sobre otros países Que también hacen doblaje Otra de las cosas Es que Los actores En México Cuando se hacía El doblaje Todos eran Grandes actores Ya sea de cine Ya sea de radio Ya sea de teatro Que eran invitados A hacer doblaje Y estos actores De fallecer Queridos amigos Queridos maestros Míos Como fueron Uno de los más Grandes actores De doblaje Jorge Arbizu Mejor conocido Como el Tata La inolvidable voz De Benito Bodoque La inolvidable voz Del superagente 86 Y bueno Muchísimos otros personajes Que vuelga mencionarlos Al mencionar Solo estos dos Icónicos personajes Que hicieron De Jorge Arbizu Una de las De las voces Más reconocidas En el ámbito Del doblaje No solo mexicano Sino internacional Y otro Gran actor Gran histrión De teatro Principalmente Que falleció El día de ayer Sergio de Bustamante Sergio de Bustamante También hizo la voz De Benito Bodoque En la serie De Don Gato Que déjenme decirles Que Don Gato No es conocida En los Estados Unidos Productora de la serie Pero es conocida En toda América Latina Precisamente Por el doblaje Precisamente por eso En Estados Unidos Ustedes hablan De Top Cat Que se llama allá En la serie Y nadie lo conoce Pero en América Latina Don Gato Es una serie Icónica Es una serie Que todo el mundo Se sabe Los capítulos Los diálogos Las canciones Etcétera Porque gracias al doblaje Y su etcétera En varios actores más Se logró Que los personajes Y la serie Trascendiera Con solo una temporada A ver Estamos charlando Con Carlos II Bravo Él es actor de doblaje Él está en México D.F. Hablando a través de Skype Hablando a través de Skype Muy gentilmente Hay dos horas de diferencia Quizás hasta lo hicimos Desmadrugar Hoy es sábado Que ayer seguramente Estuvo trabajando Él es la voz De nada menos Que de Woody En Toy Story De Piccolo En Dragon Ball Goofy Amigo de Donald Y uno De los más importantes A mi criterio Por el tiempo Que acompañó Mi niñez Esas series A la tarde y noche Aquí en la ciudad De La Plata En Argentina Que tienen Acá un oyente amigo Nicolás nos pregunta Díganle Si es verdad Que la cañería De la nave Era de oro Y con eso Compró una Ferrari Estamos hablando De quién De Alf Alf ¿Esto fue así? Ah, sí Así es ¿En serio? Resulta que sí Tenía ahí una cañería En mi nave Sí Y bueno Pues como mi nave Ya estaba inservible Ya no la podía usar Y por eso Me tuve que quedar A vivir en casa De los Tanner Pues entonces Como yo me enamoré De Lynn Recordarán que Lynn Es muy hermosa Era muy linda No sé cómo habrá No sé cómo habrá quedado Pero en su momento Era una chica Muy 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 agraciada Actualmente sigue siendo Una hermosísima mujer Ajá Entonces yo me enamoré De Lynn Y vendí la cañería De mi de mi nave Sí Y compré un Ferrari Sí Para llevarla a pasear Sí, pero te salió mal Willy tuvo que salir A buscarte por todos lados Bueno, sí, sí Porque Willy no quería Que me vieran Deambulando por ahí Por las calles Con el pelo al viento Alf, decime ¿Vos te sentías cómodo Que te escondieran siempre? ¿O estabas un poco incómodo? No, no Era horrible Cada vez que llegaba alguien Lo primero que oía yo era Alf A la cocina Y bueno Los solmonos también llegaban siempre Pero por el otro no Porque no me dejaban conocer a la gente Claro Pero lo que me ayudaba Es que ahí estaba el refrigerador Y la cena Bueno, vos sabés Alf Que hoy la consigna Del día de hoy Tiene que ver con eso ¿Qué te molesta De la visita inesperada De un familiar O de alguien? ¿Qué es lo que te molesta? ¿A vos, por ejemplo ¿Qué te molestaba? Si alguien llegaba a la casa ¿Que te tenías que esconder en la cocina? Sí Que me mandaban a la cocina Y no me dejaban platicar con nadie Pero Los únicos con los que podía hablar Era con los Tanner Aunque bueno Después tuve algunos amigos Claro Como Jacob Monik Claro Y como Jody Que Jody, bueno Pues no me podía ver Lo único que sabía Era que yo era Muy velludo Muy peludo aquí sería Claro, es verdad Es verdad Sí, sí Qué grande Bueno, Carlos A ver ¿Cómo llegaste vos a Alf? A ser la voz de Alf Pues esta es una historia Digamos de coincidencias Mi vida ha estado llena de coincidencias En los personajes En los cuales estoy En la actualidad Y en muchos de los que he estado Alf fue una coincidencia Y Bueno No es una coincidencia O una casualidad Sino una causalidad Lo que va a ser para ti Va a ser para ti Inexorablemente Por eso yo estoy de acuerdo Cuando Cuando Hablan de un destino Sí Existe el destino Tenemos el libre albedrío De elegir qué destino O O de qué forma Queremos llegar A nuestro destino Ajá Pero el destino existe En este caso Me refiero a Alf Yo en aquella época En el año de Mil novecientos Ochenta y cuatro Ochenta y no Ochenta y seis En mil novecientos ochenta y seis Me invitaron a la ciudad de Miami En los Estados Unidos A trabajar Ajá Yo fui a trabajar allá A una fiesta mexicana Invitado por el consulado de Miami Allá a trabajar como maestro de ceremonias Y hacer el papel del diablo En una pastorela Escrita por un familiar mío Un tío mío muy querido El doctor Alfonso Peña Flores Sí Y también invitado Porque en aquella época Mi prima Que es Lucila Rubalcaba Trabajaba como canciller En el consulado mexicano en Miami Ajá Entonces le solicitaron un cantante No tenían demasiado presupuesto Pero la celebración era importante Entonces mi prima Le comentó a la gente Les dijo Bueno pues yo tengo un primo Que tiene un espectáculo como cantante Es actor de doblaje Es conocido Y pues él seguramente Si yo se lo pido No cobrará un gran presupuesto Y aceptará venir a trabajar acá con nosotros Para celebrar las fiestas mexicanas En septiembre Entonces me llamó mi prima Y yo con mucho gusto acepté Y entonces fui a ser cantante Cantando allá con traje de charro Y todo esto Cantando canciones mexicanas En aquella fiesta Que era como una gran quermés Aquí en México se le llama quermés A una fiesta Sí Donde hay puestos donde venden alimentos Igual que aquí Igual que aquí Aquí también Ah bueno pues perfecto Una quermés Y además de eso Se presentaba espectáculo Y entre esos espectáculos Se presentaba una pastorela Donde yo interpretaba el papel del diablo Y esta pastorela estaba escrita en verso Por un tío mío Que es doctor Pero que le ha gustado siempre escribir Escribe muy bonito Y esta pastorela en verso Se presentaba también En aquella fiesta Sí Entonces voy allá Hago esta presentación Estas fueron dos presentaciones Y pues me quedo allá A vacacionar unos días Me surge la oportunidad De trabajar en algunos comerciales Como locutor Y como actor de imagen Y me quedo a trabajar allá un tiempo El caso es que para no hacer el cuento largo Estuve cerca de ocho meses viviendo en Miami Ajá Trabajando contratado como cantante Por el Club Med de Port St. Lucie Ajá Por un restaurante llamado Chocos Y por una agencia de publicidad Que llevaba la publicidad De una línea aérea llamada Braniff Ajá Braniff International Entonces pues tenía yo mucho trabajo allá Y me hice de muy buenos amigos Tanto mexicanos como norteamericanos Como cubanos Allá en Miami Y durante ese tiempo Pues yo decidí quedarme Lanzarme como cantante allá en Miami Sí Tenía una muy buena oportunidad Ajá Y para mala fortuna Fallece aquí en México La mamá de mi mamá O sea mi abuela Fallece aquí Y entonces yo regreso a México Durante un mes Sí Un poquito más de un mes Estuve acá en México Y en esa época Llegó la serie de Alf Y la directora de la serie Andrea Cotto Me comentó que se estaba Haciendo el casting Digamos De la serie de Alf Que le habían dado a ella a dirigir Ajá Y que si me interesaba participar Yo le dije que pues no Porque yo me tenía que regresar a Miami Porque pues estaba trabajando Le di sugerencias de varios actores Sí Y a final de cuentas Me dijo Bueno, ¿por qué no haces la prueba tú? No hay muchos capítulos Se van a doblar unos cuantos capítulos Veinticinco nada más Ajá Y te los echas en el tiempo que estés aquí Porque tenemos planeados Hacer varios Todos estos capítulos Y no nos llevamos más allá de un mes En hacerlos todos Ajá Y a imitación de ella le dije Bueno, pues vamos a ver la serie Vimos la serie Pues el personaje me pareció muy extraño Porque es un personaje muy raro Es muy raro Le decía Bueno, ¿a quién se le ocurre hacer una cosa por el estilo? Un chaparro, narizón, peludo y demás Pero con sus ojos es muy simpático O sea, a través de su mirada Es simpática No es malo, no es agresivo ¿No es cierto? Sí, es un personaje muy agradable Cómo se mueve Cómo habla Todo lo que dice Entonces Pues bueno Le dije Me dijo Bueno, pues imita la voz Del actor norteamericano Que si no mal recuerdo Es Paul Fusco Ajá Paul Fusco era la voz de Alf Y él hablaba más o menos así Diría Oh, Willie What's the matter? Oh, no problem Así es como hacía la voz originalmente El actor norteamericano Pero yo le pregunté a la directora Andrea Cotto Le dije Oye ¿Le puedo poner una voz diferente? Porque Velo, mira Es totalmente irreverente Es No obedece reglas Es simpático Es rebelde y demás ¿Por qué no le ponemos una voz diferente? Que vaya Creo yo Más de acuerdo al personaje Y explorando la voz Pues llegamos a A la voz Aguardentosa y ronca Que es la que conocen Que caracteriza a Alf Y la forma de hablar Que corta las palabras Y que dice así Es buenísimo Me causa gracia Porque escuché Era como Viajo en el tiempo Y recuerdo esas tardes De ver la serie Es buenísimo No puedo creerlo Ah, sí ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy un anciano? No ¿Cuántos años tenés, Alf? Cuatro veinte Bueno, en aquella época Yo tenía doscientos treinta y ocho No Doscientos tre... Me imagino una torta gigante Con esas velitas para soplar No, no, no Era yo un polluelo Claro Era jovencito en mi planeta Era jovencito ¿Y ahora cuántos tenés? Porque en mi planeta llegamos Sí ¿Y ahora? Yo tenía doscientos treinta y ocho Era como aquí en el planeta Tierra Sí Alrededor de unos dieciséis o diecisiete años terrestres Ajá ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dieciséis o diecisiete Claro, está bien Perfecto Este... Era yo un jovencito Eras un jovencito Eras un polluelo Eras un polluelo Sí, 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 sí Bueno... Y ahorita soy un polluelo todavía ¿Por qué? Ahorita tengo alrededor de años terrestres Como unos veinticinco o veintiséis Ah, estás en plena juventud En plena potencia Contame, Alvin ¿Cómo estás ahí? ¿Tenés pareja? ¿Qué onda? Como se dice aquí Ah, bueno Eso es una historia triste ¿Qué pasó? Recuerden que mi planeta estalló Sí Bueno Y yo no Bueno Vino un rato Aquí al planeta Tierra Vinieron mis amigos Larry Skip Y la que era mi novia Ronda Pero yo ya estaba muy encariñado Aquí con los Tanner Sí Y ellos decidieron irse Y yo me quedé aquí Como dice la canción Libre, solterito Con apuro Y sin suerte Sí Es que es difícil Que alguien se enamore de mí Imagínense con esta narizota Lleno de pelo Y demás Pues eh Es complicado Es que me ven un poco extraño Es complicado Hay gente que crea Que soy un oso hormiguero Pies grandes tenías Alf Eras grandes de pies Ah, sí Soy grande de pie Y de otras cosas Que no quiero decir Bueno, no Tranquilo Bueno, bueno Nariz, nariz grande Orejas grandes Sí, sí ¿Qué estabas pensando? Mal pensado No Para nada Hay dos o tres frases Esa de la tos Tienes tos Willis Ese capítulo Es muy bueno también No sé si vos Carlos Te acordás Que hablan en clave Para que Alf Este No escuche Y Willis tose Diciendo algo Y le empieza a decir Tienes tos Willis ¿No te acordás de eso? Sí, sí Sí, siempre querían ocultarme cosas Sí, sí, sí Y la frase Siempre querían ocultarme cosas Pero bueno Yo soy muy perspicaz Y yo me doy cuenta de todo Por eso ya sabía De qué pie cojeaban Este A ver Acá hay mucha gente Que está conectada con nosotros Nicolás Diego de Nicola Lemu Castro Que Lemu Castro es un operador de radio Y nos dice ¿Cuándo? A ver Pregunta para Carlos Dice ¿Cuándo se dio cuenta Carlos El alcance que tiene de doblar un personaje tan famoso? Él es fanático también de Dragon Ball Habla de Dragon Ball Y de Alf ¿No es cierto? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Y qué te cambió? Calculo que mucho, ¿no? Lemu se llama él, ¿verdad? Él se llama Lemu Castro Lemu Castro Me di cuenta yo De la penetración de los personajes De la fuerza que tiene el doblaje En el momento en que se empezó a hablar del personaje Alf En algunos periódicos y revistas Donde hablaban de que la serie era muy buena aquí en México Hablaban de eso De que la serie era muy simpática De que habían incluso movido la programación en el canal donde se transmitía Alf Para estar en competencia Imagínense, les voy a decir con quién ¿Con quién? Con el Chavo ¡No! Acá en México pusieron el Chavo Estaba en el canal 2 de Televisa Sí Estaba transmitiéndose el Chavo Y fue tal el éxito que tuvo la serie de Alf En aquella época Que la compañía competidora La televisora competidora de Televisa Que en aquella época se llamaba Imevisión Puso la serie de Alf En el mismo horario del Chavo Para poder competir en rating Imagínense el éxito que estaba teniendo la serie Y esto fue comentado en algunas revistas Y algunos periódicos En sus secciones de espectáculos Que era tal el éxito de la serie Que la gente dejaba de ver el Chavo Por estar viendo Alf Y tenían una competencia muy fuerte La serie de Alf Y la serie del Chavo En cuanto al rating Entonces ahí es donde yo me doy cuenta Del impacto que tenía el doblaje Y también yo me doy cuenta Del impacto que tenía el doblaje En mí mismo Cuando empiezo a conocer a los actores Que hacían el doblaje Y que yo veía cuando era niño Yo veía las series Y yo pensaba que los actores norteamericanos Y de otras nacionalidades Hablaban en español Y yo creía que así eran las caricaturas También creía que eran en español Y resulta que no Que había gente que se dedicaba a hacer el doblaje Ahí es donde yo me doy cuenta De principio Qué tan importante resultaba el doblaje Y transcurre el tiempo Y empiezo a hacer personajes importantes Después de Alf Vinieron otros personajes importantes Llega Toy Story con Woody Llega Goofy Llega la serie de Dragon Ball Que Dragon Ball Es la serie japonesa El anime japonés Que más éxito ha tenido en la historia A nivel latinoamericano De lo cual pues Yo me siento muy contento De haber sido parte de esta serie Invitado por la directora Que es Gloria Rocha A quien conocemos cariñosamente Como la madrina Gloria Rocha Gloria Rocha Es creadora Digamos Es la directora De este fenómeno latinoamericano Llamado Dragon Ball Dragon Ball Z Y Dragon Ball GT Ella era la directora Y ella seleccionó A cada uno de los personajes Ella seleccionó Qué actor Iba a protagonizar Cada uno de los personajes De Dragon Ball Y yo tuve la fortuna De que a mí me pusiera Como voz de Piccolo Que me incluyera en el proyecto Como la voz de Piccolo Que Piccolo A pesar de que no es De los personajes principales Como en el caso de Goku O Vegeta Piccolo de pronto Se cuela también En ese grupo De personajes principales Y resulta que a la gente También le llama mucho La atención El personaje de Piccolo Y a la larga Bueno pues También Como acostumbro Le imprimí Un sello muy personal Claro Hablando como habla Diciendo bromas Que Piccolo De pronto es muy sarcástico Y dice cosas Que en la serie original Nunca dijo Y en el doblaje al español Yo lo dije Y bueno Se han convertido En frases ya célebres De la serie Pero en Latinoamérica Porque en otras partes del mundo Nunca las dijo Y en Japón Tampoco A ver Carlos Acá la gente Está enganchada Con vos Dice que sos muy macanudo Como se dice aquí En Argentina Hay una pregunta Para Alf Como verás Es el que se lleva A todas las consultas De un amigo Martín Montenegro Dice Preguntale si el seguro Le cubrió a la Ferrari Ja 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 Porque acá Viste Las compañías de seguro Son complicadas No sé Alf Si tiene alguna respuesta Para Martín Bueno Ya Ferrari Trae su seguro Ah bien Ya trae seguro De fábrica Bien bien No contratas un seguro Aparte Ferrari es Ferrari Claro Y para los que no lo sepan Cuando tú compras un Ferrari Es porque tienes la capacidad económica Claro Y no a cualquiera Le venden un Ferrari Es verdad Y vos no sos cualquier cosa Alf Si no Imagínense El primer extraterrestre Que tenía un Ferrari Es buenísimo Carlos te agradecemos Aquí en nombre mío Guillermo Martín El colo Emiliano Que también es nuestro operador Y toda la gente De la ciudad de La Plata Que te está escuchando A través de Radio Oasis Desde mi balcón Tu tiempo Ya hace como 20 minutos Yo te había dicho Que iba a ser menos tiempo Y la verdad que Es un placer Escucharte Tu voz Nos ha acompañado Y a mí me sigue acompañando Y a nosotros también Porque a través de Goofy En el club de Mickey Aquí en Argentina Te seguimos escuchando Es una voz Tu voz siempre está Y debe haber acompañado A muchos muchos chicos Que hoy ya somos adultos ¿No es cierto? Rondamos en los 40 años Te tengo que pedir un último favor Porque no me puedo perder Esta oportunidad Necesito que Alf Nos recomiende a los oyentes Escuchar este programa Que se llama Desde mi balcón Todos los sábados De 10 a 13 Un poco de cholulaje Ah, sí No hay problema A ver Queridos radioescuchas No, no Toma dos Queridos radioescuchas No dejen de escuchar Desde mi balcón Con Guillermo Todos los sábados De 12 Bueno, no De 10 a 13 De 10 a 13 De las 10 de la mañana A la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí De 10 a 13 Horas se avientas De programa Oye, que aguante Pero no dejen de escuchar Mi balcón Desde mi balcón Porque yo lo escucho Desde mi nave Y acompáñenos aquí Se van a divertir Tienen muchas cosas Muy buenas Buena música Buena conducción Buenos invitados Ah, y también a mí Ah Espero que la próxima vez Tengan un gato Qué grande, Carlos Te agradezco mucho En nombre mío A Martín A ti, Guillermo Cuando gusten Ah, una cosa Si voy en julio Si voy a finales de julio Que estaría yendo A partir del 24 Sí Ojalá Y pudiéramos Estar por allá Pero en persona Ojalá Ojalá Carlos Alf Sí Nos vamos a encontrar Y bueno Vamos a ver Si no te venís aquí Al estudio A la ciudad Te haces 60 kilómetros Te vamos a buscar Y te nos venís un rato Y charlamos un rato más La verdad que fue un placer Te agradezco Enormemente Tu simpleza Porque la verdad Son personajes muy importantes Y muy simple Tu estilo Podrías decir No, mira No tengo tiempo Y la verdad que hace Unos días que venimos Cruzándonos mensajes Y siempre ha estado Bien predispuesto Para esta charla Y para que todos nosotros Te podamos escuchar a vos Conocerte A vos Y a todos tus personajes Gracias, Carlos Con mucho gusto, Guillermo Gracias a ti Por haber esta invitación Y una de las De las Pues de las formas De trabajar que tengo yo De mi forma de ser personal Es No La soberbia No te lleva a nada Al contrario Yo pienso que los más grandes Siempre son los más humildes Los más grandes Siempre son los que no tienen Que andar haciendo Gala Ni tienen que andar Diciendo que son O que no son Y cuando me invitaste Yo de verdad Con mucho gusto No pudimos Haberlo hecho antes Por mi agenda de trabajo Que es bastante apretada Pero encantado De compartir Todo esto Que a mí me apasiona Y como les digo A mis alumnos Porque también doy clases De locución Y de doblaje Y como les digo A mis alumnos Les digo Ama lo que haces Y haz lo que amas Y así no tendrás Que trabajar Ni un día En tu vida Porque estás haciendo Lo que amas Y además En mi caso Pues me pagan bien Entonces El negocio es redondo Porque amas Lo que haces Estás feliz Haciendo lo que haces Y además Te pagan bien La vida La vida es bella En ese aspecto Y conoces gente maravillosa Yo ahora que estuve Ayer en Argentina Perdón que me extienda Tantito Pero quiero decirles Que estoy maravillado Estoy enamorado De verdad Del trato que me dieron Allá en Argentina Cuando estuve De todo corazón Les quiero decir Que estoy feliz Por haber hecho Aquella visita a Argentina Invitado por Joel Silva Y todo su equipo De trabajo Regresé feliz Estuve feliz El tiempo que estuve ahí Y bueno Si se realiza Esto de volver En julio Estaré más que feliz De volver a Argentina Porque además Déjenme decirles Que las mujeres argentinas Son hermosas Eso dicen Sí, es verdad Eso dicen No Eso Eso hay que verlo Nada más Bien Cuando va uno caminando Por la calle Parece aquello Pasarela de modas Bueno Y aquí en esta ciudad También Es exacta de eso La ciudad de La Plata Así que Carlos Por ahí te tenemos Caminando Y en el estudio Aquí de Radio Oasis Carlos Te agradezco De todo corazón Un fuerte abrazo Y estaremos en contacto Para cuando vuelvas Aquí en julio Y bueno Alf Goody Goofy Piccolo Abrazo grande Y gracias Gracias a todos ustedes Sí, yo también Les doy las gracias Pórtense bien Porque recuerden Que en los juguetes Podemos verlo Todo Sí, sabandijas Pórtense como debe ser O los destruiré Con un Macanco Sapo Uy, pero que agresividad Este señor ¿Verdad? Yo solo les digo Pórtense bien Y cuídense mucho Y sean buenos niños Nos vemos pronto Adiós Gracias Carlos En serio De todo corazón Un abrazo grande Y estamos en contacto Por supuesto que sí Gracias a ti Guillermo Abrazo grande Feliz día Gracias igualmente Era Carlos II Bravo El actor de doblaje De Alf En dos radios Estuve en el país Borderix Lo voy a decir En Buenos Aires Y en la Ciudad de La Plata En Radio Asis A través de Desmi Balcón Esta no es una estrellita Esta es una flor de estrella Le agradezco A todos Los que estuvieron Escuchándonos Pido perdón A la radio Que nos extendimos Unos minutos Pero creo que El contacto valía la pena Nos acompañó Muchísimo tiempo Alf Woody Goofy Bueno Un honor para mí Que colguemos Esta estrella Desde mi balcón De lado para mí ¡Espérate de la invitación! De lado para mí Que colguemos A la vez De lado para mí Que colguemos Lo voy a decir De lado para mí Que colguemos